Por décima ocasión, el Club Activo 2030 de Changuinola llevará a cabo el desfile navideño en la avenida central del distrito de Changuinola, evento que busca unir las familias donde se logra aglomerar centenares de bocatoreños. Una actividad que aglomera más de 8 mil changuileños y de todos los distritos y corregimientos de la provincia que vienen a ver, ese espectáculo que dan las instituciones, las empresas privadas y todas estas personas que hice, nos sumamos con nuestra carroza, con nuestro aporte al desfile navidad. La actividad se dio a conocer en una rueda de prensa donde participaron estamentos de seguridad para garantizar el buen desarrollo de la actividad, la cual tiene como objetivo avivar y alegrar corazones con el verdadero sentido de la navidad. Este es un desfile organizado por el club, pero más que organizado, lo que ponen esa alegría son estas instituciones, estas empresas privadas y todas esas personas que se organizan para traer su delegación y brindarle una alegría a la provincia de Bocaltoro que siempre lo necesita y que tanto lo requiere. La fecha del desfile, que tiene como lema Navidad en Familia, se tiene programado para el 16 de diciembre del presente año desde las 6 de la tarde. El cual recorrerá toda la central de Changuinola. Desde Finca 12, la comunidad de Finca 12 doblará por el Banco Nacional, seguirá por la ruta de los comercios, la terminal, hasta llegar al punto donde está la bomba delta y ahí nos incorporaremos a lo que es la doble vía hasta llegar a Plaza Changuinola. Se tiene en mente tener una tarima en lo que es Plaza Changuinola, pero tenemos otra sorpresa. Este año se espera la participación de más de 30 delegaciones entre empresas privadas, organizaciones e instituciones gubernamentales. Incentivamos no solamente a la población que asista, a la empresa privada, a las instituciones que nos adornen con sus carrozas, que iluminen esta Navidad, que deslumbren en lo que va a ser la avenida 17 de abril y participen del desfile del Club Activo 2030 Changuinola, que es un desfile para el pueblo changuinoleño y toda la provincia de Bocat del Toro. Pedro Batista, Telemetro Reporta.